¡Buah! Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, sois majísimos, muchísimas gracias. Yo no... no sé cómo empezar. ¿Cuántas tías han acabado teniendo hijos y encargándose de todo solas? Si es que los tíos son unos cerdos, ¿eso es así? Además, tu marido, porque el pobre, tampoco da para más, pero si no, te dejaba de fijo al enterarse de que estás preñada. A ver, que yo no estoy embarazada, que solamente estoy un poco hinchada. Yo creo que son gases, nada preocupante. Yo no es por ser presada, ¿eh? Pero ¿de verdad quieres traer hijos a este mundo de mierda? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que pillen enfermedades? ¿Para perpetuar una especie absurda? Si es que no somos capaces de vivir sin pastillas, que nos curen de todo. Ya te he dicho que no estoy embarazada. No está. ¿Cómo que no está? Que no está. Bueno, a ver, tranquilo. Tiene que estar, ¿vale? ¡No, tranquilo no! ¿A ti qué coño te pasa? Nada. No me pasa nada. Vámonos. No, a ver, es que estoy segura de que está la tarjeta ahí. Lleva guardándola en la cartera todas las noches durante una semana. Mira, no me mires con esa cara que tengo las mismas ganas que tú de coger a ese cabrón. Pues no se nota. Estás muchos pasos en falso y yo estoy acostumbrado a que me siga en el ritmo. Además, yo no te he elegido como compañera, ¿sabes? Te digo. El año pasado, cuando estaba viendo la gala desde mi casa, yo me preguntaba a mí misma cómo conseguir a esa gente llegar hasta ahí, ¿no? Y mira, ahora, aquí. Bueno, es que impresiona muchísimo estar aquí arriba, ¿verdad? ¿No os lo creéis? Muchísimo. No estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estoy viva. Frío. Siento frío. Sola. Dolor. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, me he echado, ¿eh? Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ya me voy. Gracias, ¿eh? Gracias. Venga, gracias. Gracias.